Gracias a la organización mi condominio.com por permitirme formar parte de esta actividad y una vez más poder contribuir a las comunidades de propietarios de Venezuela a mejorar su calidad de vida y también a las administradores de condominio para hacer sus procesos más ágiles, eficientes y transparentes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas soluciones y aplicaciones que están disponibles en línea, en internet, algunas de ellas gratuitas, muchas de ellas gratuitas y algunas de ellas pagas, que justamente están ahí disponibles para facilitar ese día a día en los condominios y para mejorar también los procesos que manejan las administradores de condominio. Y la mejor manera de poder transmitirle a ustedes este mensaje es fraccionarlo en tres puntos muy específicos. El primero, aquellas aplicaciones que tienen que ver con el condominio como tal, ¿verdad? El segundo, sobre la administradora de condominio. Y el tercero, un punto común de ambos, que son el manejo de las asambleas de condominio. Entonces, tocando el primer punto sobre la comunidad de propietarios, ¿verdad? Quizás la manera más sencilla de poder organizar los canales de comunicación dentro del condominio sea a través de la creación de grupos de WhatsApp, grupos que podemos utilizar para manejar comunicaciones internas de interés para toda la comunidad de propietarios. Y pudiéramos también crear subgrupos como grupos para juntas de condominio o grupos de comisiones especiales o incluso grupos para atención de emergencias dentro de la comunidad. El éxito de la creación de estos grupos a través de WhatsApp o también del Telegram, la ventaja del Telegram es que permite una amplitud de cantidad de contactos, ¿verdad? Porque WhatsApp tiene algunas limitaciones. El éxito del uso de este tipo de aplicaciones y de grupos es la creación de reglas de conducta y de manejo. Es decir, creación de horarios, definición de horarios, reglas sobre el tipo de información que se puede compartir y definitivamente aplicar un procedimiento sancionatorio en el caso de que alguien exceda o irrumpa esas reglas que se hayan creado para esos grupos. Por otro lado, si nosotros como comunidad de propietarios no disponemos de un presupuesto suficiente para poder mantener o diseñar una página web, podemos irnos a la modalidad del blog y en este caso existen dos alternativas como son WordPress y Blogger que permiten subir contenido, no solamente contenido escrito, sino también gráfico como fotos, etc. y dejarlos en un sitio público en la nube. A través de los grupos de WhatsApp o de Telegram podemos redirigir a los propietarios a que consulten ese blog y esa información que recientemente acabamos de publicar. También existen las extensiones de Chrome en el web store de Chrome, del buscador Chrome. Hay extensiones de planificación de esas rutinas diarias y de calendarios, ¿verdad? Que permiten, por ejemplo, llevar una dinámica de control de mantenimiento de los bienes comunes. Hay aplicaciones como, por ejemplo, Todo East, es una de ellas, es el nombre. Todo, como la palabra, todo junto y al final van las letras IST o también Mindzip, M-I-N-D-Z-I-P. Son aplicaciones ahí disponibles para planificar y para también administrar tareas. En el caso de las administradores de condominio, pues definitivamente la mayoría de los software y de las aplicaciones que están disponibles en línea son pagas. Pero, qué curioso, ¿verdad? Porque ya entramos en una nueva dimensión del manejo de estos software. Todas las aplicaciones están disponibles en línea, en línea. Es decir, nosotros pudiéramos conectarnos desde cualquier lugar del mundo y cuando hablamos de conectarnos es no solamente los copropietarios, sino también los mismos trabajadores de las empresas administradoras pueden manejar financieramente y el uso del software desde cualquier lugar del mundo bajo la modalidad de teletrabajo. Hay una página web que se llama comparasoftware.com comparasoftware.com slash administración de condominio y ahí pueden ver los comparativos de, no solamente de los diferentes software que existen en el mercado, que hay más de medio centenar de ellos, sino también lo que son las características de estos software y los comparativos entre unos y otros. Y por último, para el manejo de las asambleas de condominio en forma remota, ¿verdad? También bajo ciertas reglas que deben crearse previamente y ser aprobadas por la comunidad, están aplicaciones como Skype y Google Meet que facilitan justamente estas comunicaciones remotas y estas asambleas remotas y hay versiones gratuitas. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.